Para nuestra Pereira el aporte de los emprendedores es fundamental. Desde el plan de desarrollo estamos construyendo metas que sean pertinentes, que realmente aporten en el fortalecimiento y crecimiento empresarial de nuestros emprendedores. Tenemos que llevar estos emprendimientos que hoy están apenas en la etapa de lidiación y los que ya van tomando una madurez a nuevos niveles. Esto lo logramos a través de todo lo que se está articulando en el plan de desarrollo, a través de fortalecimiento, capacitación, capital semilla, financiamiento, que hacemos todo esto a través de la alcaldía y toda la oferta institucional que tenemos también con todos nuestros aliados. Y estamos seguros que vamos a llevar este nuevo desarrollo del emprendimiento a todo el país y a un nivel internacional porque Pereira tiene la capacidad de ser una ciudad que lleve sus emprendedores y emprendimientos al mundo.